Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como solucionar si la pantalla de mi ordenador no se ve por completo en nuestro monitor por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Pues bien como sabrás Windows es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de este sistema operativo para que aprendas a utilizarlo, configurarlo, etc pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de una problemática muy común y es que al momento de encender nuestro ordenador la resolución o el tamaño de nuestra pantalla no abarca todo el monitor o se ve algo distorsionada o se ve diferente, etc y es que déjame decirte que esto por lo general suele ser simplemente por temas de configuración por lo que si sigues al pie de la letra todo lo que te voy a mencionar en este video lo más probable es que puedas solucionar dicho problema para esto lo primero que debemos hacer es dirigirnos a nuestro ordenador y una vez acá te voy a recomendar de que revises la resolución de tu ordenador para esto bastaría con dirigirte al escritorio y darle clic derecho luego seleccionas configuración de pantalla y acá adentro debes bajar un poco y buscar la opción de resolución de pantalla y debes colocar la resolución exacta de tu monitor que en este caso es 1920x1080 aunque también puedes tener otro monitor más antiguo con resoluciones de 1440x900, 1024x768, etc simplemente debes buscar la resolución exacta de tu monitor que en caso de que no la sepas basaría con buscar el modelo de tu monitor por internet y ya te va a salir la resolución también debes estar pendiente si tienes diferentes monitores conectados a tu computadora ya que en algunas ocasiones esta opción que dice varias pantallas está en duplicar o extender, etc y esto hace que en algunas ocasiones la resolución se copie en ambas pantallas por ejemplo si tienes un monitor más pequeño o con menos resolución y uno con mayor resolución conectados a tu computadora en algunos casos en ambos monitores se va a colocar la resolución del monitor pequeño por lo que en el monitor pequeño se va a ver bien pero en el monitor grande con más resolución se va a ver solamente el tamaño de la pantalla del monitor pequeño por esa razón debes configurar cada una de las resoluciones así como puedes ver acá que en este caso tengo un monitor pequeño que al momento de seleccionarlo me va a aparecer su resolución le coloco su resolución en específico y luego me voy al otro monitor más grande y le pongo también su resolución en específico para que así no tenga este tipo de inconvenientes también puede suceder si no te aparecen las diferentes resoluciones es que no tienes los drivers o controladores en tu computadora para esto basta con venir al apartado de configuraciones y dentro de configuraciones te vienes a actualización y seguridad luego seleccionas en buscar actualizaciones y comienzas el proceso de actualización de tu ordenador para que así puedas actualizar los drivers, etc. en caso de que aún no se haya solucionado te tocará buscar los drivers manualmente para esto debes identificar si estás utilizando una tarjeta gráfica o los gráficos internos del procesador en caso de que estés utilizando los drivers internos del procesador bastaría con dirigirte al navegador llega adentro a colocar el modelo de tu procesador y al lado la palabra drivers vas a ingresar en la propia página de intel y ella te va a proporcionar los drivers de los gráficos integrados que como puedes ver por lo general dice controlador de gráficos drivers, etc. simplemente buscas el más actual lo descargas y listo de esta manera vas a poder actualizar los drivers sin problemas pero en caso de que estés utilizando una tarjeta gráfica vas a hacer el mismo procedimiento pero de tu gráfica ya que es de donde está saliendo el video de tu computadora por lo general la mayoría de las personas tienen gráficas NVIDIA por lo que viniendo de la página principal de NVIDIA Drivers vas a poder colocar específicamente la tarjeta gráfica que estés utilizando colocando el tipo de producto si es GeForce, Titan, RTX, etc. luego la serie del producto si es 16 series, 10 series luego la familia del producto que si 1650, 1660 luego el sistema superativo que estás utilizando luego el tipo de drivers que quieres descargar ya sea el de juego o el de estudio y por último el idioma luego le das en búsqueda le das en descargar y ya vas a poder instalar los drivers sin ningún tipo de problema y tú ¿pudiste solucionar de que tu pantalla no se ve completo en tu computadora? y es que déjame decirte que si la pantalla tiene algún tipo de titileo o distorsión en nuestro canal también tenemos un video explicando detalladamente cómo solucionar esto por lo que te invito a que le eches un vistazo si el video te sirve de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós